La situación de la sociedad civil es brutal, ya que todavía estamos esperando una querella criminal contra el letrado mayor, contra los asesores jurídicos y contra la mesa del Congreso, que ha tramitado una ley de forma ilegal, pues atención que en este caso estamos hablando que hay una petición a Arbingol para que los diputados de Esquerra y Junts se abstengan de votar la ley de amnistía. Dice, el colectivo de funcionarios mantiene que este hecho les obliga legalmente a abstenerse a estos dos partidos. De lo contrario, estarían incurriendo no solo en una responsabilidad disciplinaria, sino también en una supuesta prevaricación administrativa, por lo que el voto devendría nulo. Y defienden que una copiosa jurisprudencia establece que se considera funcionario público a todo aquel que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas y donde obviamente existe un interés público, en referencia a los diputados de Junts y Esquerra Republicana, cuyos miembros van a ser directamente anistiados. Dice, en soporte de esta decisión, el colectivo del presidente Miguel Bernal invoca el artículo 103 de la Constitución, que estipula que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Del mismo modo, esgrime el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece como causa de extensión, tener interés directo personal en el asunto o relación de servicio con personal natural o jurídica que intervenga en el procedimiento. Por último, se refiere al artículo 79 del reglamento de la Cámara, que señala que ningún diputado podrá tomar parte en las votaciones sobre resoluciones que afecten a su estatuto de diputado. Pues blanco y en botella, señor Paz. Es que no solo se tramita una ley de forma irregular, sino que unos supuestos funcionarios, según la ley. Un diputado es un servidor público y toma el estatuto, digamos, de funcionario público. Está tomando una decisión administrativa, como es la aprobación de una ley, de forma a sabiendas que es injusta. Estarían cometiendo un delito porque además estarían indultando a ellos mismos. Yo tenía la esperanza de que esto, también lo estaba hablando entre bambalinas antes de entrar en plató, de que hubieran firmado o que hubieran votado en favor y hubiera habido un defecto de forma gravísimo que hubiera tenido que tirar por tierra todo. Habla, esa legislación habla de objetividad, no hay ninguna objetividad cuando los implicados en un asunto de este tamaño, de esta importancia, iban a votarse para amnistiarse a sí mismos. Eso, de manera consciente o inconsciente, evidentemente es consciente, eso es prevaricar. Y les ha tenido que llamar al orden, advertirles al Mengol, me hubiera gustado que esto no hubiera sucedido y que hubieran incurrido en esta circunstancia, hubiera sido bastante chusco. Que digo una cosa, viendo todo lo que ha ido pasando, tal vez tampoco hubiera pasado nada. Sí, bueno, de todas formas tenemos al Poder Judicial, al Tribunal Supremo deseando también que lleguen esas querellas. Ojo, porque es que también es verdad, porque no es el Tribunal Constitucional el que tendría que juzgar esto, es el Tribunal Supremo. Y eso ya es otra cosa. Es otra cosa muy distinta al Tribunal Constitucional, que es un tribunal totalmente político. Ya el Tribunal Constitucional, antes lo habéis comentado aunque fuera de esos layos, el Tribunal Constitucional, la credibilidad del Tribunal Constitucional, pues ya no es que esté en entredicho, es que no tiene absolutamente ninguna, tal y como está constituida a día de hoy. El Supremo u otras instancias ya es otra cosa que no tienen, y es otra cosa porque no tienen el control de esas instituciones, de esas instancias.